Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas. Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos tirando un selfie, seis chis, que se ríen las que ya le metí, en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos tirando un selfie, seis chis, que se ríen las que ya se olvidaron de mí. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia, el Kinder María, mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía, y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que uva bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que te gato esta cabrón. Yo dejo que juegue con mi corazón, quisiera mudarme con toda panamación, hay una que pescarse, te pido la invitación. Muchacho de Jai. Titi me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novia, oye muchacho, el diablo azaroso, suéltase mal vivir que tú tienes en la calle. El único en los dos, Kaku.